Bueno, estamos haciendo una cosa, Fernando, que es intentar descubrir quién es el español del año. La persona que podría representar realmente la marca España, el espíritu de España, pero el de verdad, no por la élite. El bueno. El bueno, el de la calle, el del pueblo. Entonces vamos a los sitios más insospechados, cuanto más duro mejor, para intentar escoger al personaje que representaría realmente al pueblo. Estos son los tres candidatos de hoy. Atención a lo que viene. Su pene. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Dretad español! Hoy busco al español del año. Acompáñenme. Podemos, Podemos o Podemos. ¿Ustedes de Podemos? Sí, yo soy de Podemos y de lo que encontremos. Podemos, el mejor de España ahora mismo, ahora mismo considerado el mejor de España. Con dos cojones. ¡Ole, ole! ¿De dónde venimos todos los seres humanos? Todos los... Ah, bueno, todos nacimos por la parte seria de la mujer, ¿no? ¿Qué es la parte seria de la mujer? El clitoritoritorí. Tampoco lo he entendido eso. El clitoritoritorí. ¿Eso qué es? Eso aquí en España se llama coño. Quizá en este bar encontramos el español del año. Vamos a verlo. ¡El ataque, el ataque! ¡El ataque! ¡A la triunfada! ¡Vamos a la triunfada! ¡Cualquierostadur! ¡Vosé Bovizio! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Qué serían capaces de hacer por el Real Madrid ustedes? Lo que quieras. Cojo ahora mismo, me pongo en pelotas y recorro todo barajas en pelotas. ¿Y cuántas copas lleva? Llevo dos. Dos, dos, dos. También, como su hermano. ¿Usted ha puesto a Mourinho al lado de Jesucristo? Sí. ¿O qué? Porque es Dios. ¿Quién de los dos? Mourinho. El Bernabéu en mi casa. Estoy más allí que aquí. ¿En el Museo del Prado? ¿Eh? ¿El Museo del Prado? Eso para los tontos. No faltes el respeto a este hombre. Es que tú siempre igual con el Museo del Prado. ¡Gilipollas! Eso no lo vale. El Museo del Prado. ¿Se quiere que vale ser el Bernabéu? Paseo de la Castellana. Tonto, chico. ¿Dónde te estás criado tú? Y me dicen que el Museo del Prado son los más grandes de la vida. Más que el Prado. ¿Eh? Más que el Prado. ¡El Prado es una mierda! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Seate como estoy! Estos son los aspirantes al Español del Año de esta semana. El clitorí. Eso aquí en España se llama coño. Los hermanos Coqui. ¡El Prado es una mierda! Bueno. Estamos haciendo una lista. No te creas. Toda la lista es parecida. Entonces hay dos porque los hermanos al final hacen un grupo de uno. ¿Quién te ha sorprendido más? ¿El clitorí o los hermanos Coqui? Me quedo con los hermanos Coqui. Los hermanos Coqui. La toba que le mete al final. Ya veremos lo que conseguimos al final con el Español del Año.